¿Quieres saber cómo ver la contraseña de tu red Wi-Fi? En este video vamos a ver cómo se hace todo este proceso Así que checa el video hasta la parte final, ¿ok? Bien amigos, entonces sin más rápidamente vamos con el video Muy bien, para realizar este proceso pues lo vamos a hacer desde nuestro teléfono celular No vamos a utilizar ninguna aplicación Lo vamos a hacer de manera muy práctica y fácilmente, ¿ok? Nos venimos a la parte de sus configuraciones Ingresamos con un clic Luego nos venimos a la parte de conexiones Aquí ingresamos donde dice Wi-Fi o Wi-Fi Obviamente para poder obtener la contraseña de esta red Tenemos que estar conectado a nuestra red En este caso la red que estoy conectado es Calepasto Estando aquí nos venimos a la parte lateral derecha a sus ajustes Ingresamos Luego te vienes a la parte inferior donde dice código QR Vamos a darle un clic allí Y lo que vamos a hacer aquí es pues tomar una captura este código QR Luego vamos a abrir un navegador de nuestra preferencia Voy a usar Google Chrome Y aquí lo que vamos a hacer es escribir Lector QR Online Ingresamos Y ahí aparecen los resultados La primera opción vamos a ingresar a esta página Y estando aquí pues simplemente vamos a deslizar hasta la parte de abajo Y simplemente le das un clic para poder subir la imagen desde esta opción Con un clic Elegimos desde nuestro archivo Y seleccionamos pues obviamente la captura El código QR Muy bien como pueden ver ahí están los resultados El nombre de la red está con Calepasto Y la contraseña está después de la P dos puntos seguidos O sea la contraseña de mi red de wifi es con astogarciadies.z Entonces de esta forma vas a hacer todo el proceso Una vez que ya tengas ya la contraseña Podrás conectarte desde tu teléfono celular O desde una laptop A tu red wifi Con la contraseña correspondiente Bien amigos hasta aquí con este video Espero que te sea de ayuda Si es así pues dale un me gusta Suscríbete al canal Y por supuesto deja tus comentarios Y hágame saber que te pareció este video Me despido Mi nombre es Cristian Asto Y conmigo será hasta un próximo video Muchas gracias y bendiciones con cada uno de ustedes